Pese a los llamados insistentes a la autoridad, médicos del sector privado siguen sin ser vacunados. Médicos del sector privado que están en la primera línea de batalla contra la COVID-19 desde hace meses. También Rodríguez platicó con una de las doctoras que estuvo en el bloqueo de ayer ahí frente a la escuela naval porque va a decir a Luis, digo David, que no les han resuelto nada, nada al respecto y ya están planeando acciones para el futuro próximo. ¿Qué tenemos, David? Buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches. Como bien comentas, pues este grupo casi olvidado por el gobierno federal que es el grupo de médicos particulares que también combaten en primera línea al COVID-19 pues ayer se presentaron a las instalaciones de la escuela naval militar para el intento con la esperanza de recibir la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, pues solamente fueron entre 30 a 60 médicos particulares quienes recibieron esta inoculación. Sin embargo, 900 se quedaron esperando. Entrevistamos a la doctora Katherine Aguilar quien nos comentó un poquito de cómo fue que se vivió esta jornada el día de ayer y cómo es que les pidieron que se retiraran de este lugar. Escuchemos a la doctora Katherine Aguilar. Yo era acompañada, yo me formé y mi acompañante fue al inicio de la fila a investigar qué era lo que estaba sucediendo y es cuando me marquen y, ¿sabes qué? Ya salió alguien con un altavoz y nos dijo esto. Grabó y fue jugando la sola indignación porque muy someramente la persona que salió dijo al altavoz Si no son del IMSS o del ISTE no tienen nada que hacer aquí. Médicos particulares, por favor, ya retírense. No hay convocatoria para ustedes. Sale una patrulla sobre el eje 3. Los vehículos que habían estado estacionados empezó a decirles que los movieran, que los moviéramos porque si no iba a llevar la grúa, los iba a mover. Y salieron entre dos y cuatro personas de la marina también a intentar movilizar a las personas que estaban en la fila. Para el día de mañana estos médicos particulares tendrán una reunión en Ciudad Universitaria. Aún no definen la hora y exactamente el lugar para también definir las próximas acciones y también presionar al gobierno federal para que les pueda dar esta vacuna contra el COVID-19 y recordar que también ellos han recibido a derechohabientes tanto del Seguro Social como del ISTE para controlar y también amortiguar un poco lo que es esta inoculación de algunos pacientes y también el tratamiento contra el COVID-19 que el sistema de salud público ya no puede, Carlos. Pues no. ¿Por qué esta diferenciación, hombre? ¿Por qué esta división que se hace así? Imagínate haber ido a este lugar y luego que te digan no, no, es que los médicos privados no, váyase, como si fueran apestados, como si fueran otra cosa. Ya ayer en la noche, David, recibí un boletín del gobierno de la Ciudad de México donde nos daban cuenta de lo que había ocurrido. Según este boletín, a través de redes sociales comenzó a circular un mensaje falso, esto estoy leyendo el boletín, en el que se aseguraba que la vacunación incluía personal del sector privado. Como consecuencia de falso llamado, se registraron filas de personal médico de dicho sector al exterior de la Escuela Naval Militar que esperaba ser inmunizado. Una vez que se terminó la inoculación al personal citado, que ellos dicen eran del IMSS, del ISTE, una vez que se terminó la inoculación del personal citado, se tomó la decisión de aplicar 500 dosis al mismo número del personal médico del sector privado formado con el objetivo de aprovechar las vacunas que ya habían sido descongeladas. La decisión se tomó toda vez que ya fue vacunado en su totalidad el personal de primera línea de atención al COVID-19 del sector público y privado. Repito este último párrafo. La decisión se tomó toda vez que ya fue vacunado en su totalidad el personal de primera línea de atención al COVID-19 del sector público y privado. Dice este boletín que mandó ayer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de la Dirección de Enlace y Comunicación Social. Y luego concluye. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México hace un atento llamado a la población a informarse a través de las vías oficiales y de autoridades responsables del Plan Nacional de Vacunación, como es la Secretaría de Salud del Gobierno de México, para que evitemos confunciones en el proceso. ¿Realmente es así? ¿Realmente es que todos los que están en primera línea del COVID-19 están vacunados? ¿Son acaso entonces estas personas unos oportunistas que quieren aprovecharse de la confusión y que a lo mejor no están allí? No creo yo esto último. Insisto, no creo. También yo encuentro un tema que es, los médicos muchas veces nos han llegado a comentar, a platicar, que no hay una línea tan estricta que divida a aquellos médicos que tratan el COVID de los que no tratan. ¿Por qué? Porque bueno, habrá quienes estén ya en las camillas tratando a los que ya fueron diagnosticados, pero también hay otros tantos que aunque se diga que no están en la primera línea, reciben pacientes continuamente que tienen síntomas variados y que muchos de ellos pueden resultar ser COVID-19. Entonces, no podemos marcar una línea así como si fuera blanco o negro de cuáles son los médicos que tratan en primera línea el COVID-19 y cuáles no. No, pues todos los médicos en general, y yo creo que ellos se sienten expuestos ante el COVID-19 y por eso hacen este tipo de... Ayer la manifestación, hoy aparecerse para que los puedan vacunar. Y lo peor de todo es que aquí hemos dicho, por lo menos desde el día de ayer, que las vacunas que se le dan al sector privado son las que sobran, Carlos, de otras inoculaciones. ¿Por qué les van a dar lo que sobra cuando ellos están expuestos al igual que cualquier otro médico? Y lo que decía el doctor Gatell, que estaban esperando unas listas de los hospitales para ver... De cuál, en qué orden, en cuántas había. Y qué tan expuestos estaban al virus, etc. Algo increíble. Ni que hubiera una estadística. Increíble. Y ya estamos a 2 de abril, pero eso sí, ya se vacunaron algunos maestros que ni iban a dar clases. Hasta atletas se vacunaron, con todo respeto a los atletas, por supuesto. Pero ¿dónde quedó esa promesa? De que iban los médicos. De que iban los médicos primero. ¿Dónde quedó? David, muchas gracias. Mañana los acompañamos a ver qué es lo que deciden y estamos informando aquí en el telediario. Buenas noches. Claro que sí, buenas noches.